Hola amigos, hoy quiero contarles un secreto profesional y es que cuando alguien acude a mi consulta aquejado por ansiedad, depresión u otro trastorno mental, aunque después de estudiar le prescriba algún fármaco, siempre le recomiendo que haga ejercicio físico. ¿Y por qué ese empeño mío en recomendar ejercicio? Se lo cuento en este vídeo. No hay salud si no hay salud mental, ambas van de las manos. La Organización Mundial de la Salud recomienda para mantener un estado de buena salud, practicar cada semana entre dos horas y media a cinco de ejercicio moderado o de una hora y cuarto a dos y media de ejercicio intenso. Todo ello repartido en dos o tres sesiones a lo largo de la semana. Pues justamente ese mismo tiempo y esfuerzo es ser recomendado para cuidar nuestra salud mental. Y lo dice una experta, la doctora Nazaret Castellanos, en su libro Neurociencia del Cuerpo, que le recomiendo. Pero ¿cómo promueve el ejercicio tanto el bienestar emocional como la salud del cerebro? Primero, favoreciendo la neurogénesis, es decir, la generación de nuevas neuronas si el ejercicio se practica con ansiedad. Segundo, reduciendo la ansiedad. Todos nos sentimos relajados después de haber hecho deporte, si éste ha requerido cierto esfuerzo. Pero sin pasarnos, claro, que entonces nos podemos lesionar. Este relax es consecuencia del subidón de endorfinas que nuestro cerebro libera al finalizar la práctica deportiva. Como saben las endorfinas, son opiáceos naturales con los que nuestro cerebro nos premia por el esfuerzo realizado, sabedor de que en realidad le favorece. Tercero, disminuyendo riesgo de depresión, porque diversas investigaciones evidencian que las personas sedentarias tienen mayor riesgo de sufrirla. ¿Y qué tipo de ejercicio físico he de hacer? Pues cuidando la postura e incrementando el tiempo practicado y el esfuerzo paulatinamente para evitar lesionarnos, cualquier ejercicio, el que cada uno le resulte más ameno. Para uno será la natación, para otros correr, practicar ciclismo o simplemente caminar a prisa. Con eso es suficiente. No lo olviden amigos, cualquiera que sea nuestra edad, jóvenes, mayores o ancianos, la salud mental y el ejercicio físico han de ser amigos siempre. Y según las posibilidades de cada cual se ha de practicar siempre. Les invito a suscribirse a mi canal, a que pulsen el me gusta si así les ha parecido este vídeo y a que lo compartan lo máximo posible. Les envío un cariñoso saludo.